¿Qué es la educación de la educación? Creo que combinar lo digital, la posibilidad de estar en cualquier lugar y mezclarlo con la posibilidad de asistir a esa experiencia internacional es algo único que sin duda se debe aprovechar. Yo creo que cualquier empresa que realmente crea en el futuro tiene que apostarle a la gestión ambiental y tiene que sumar a sus filas personas formadas en esas líneas. Hoy no podemos hablar de ninguna actividad, ni en lo público ni en lo privado, que no incorpore elementos de sostenibilidad en su día a día. Primero felicitarlos porque si están aquí es porque están en el camino correcto, es porque tomaron una decisión acertada y creo que eso implica que vamos a tener cada vez mejores personas disponibles, en el caso de los ecuatorianos, contentos que se sumen cada vez mejores personas a ese propósito de hacer del nuestro un mejor país. Gracias. 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 Gracias.